El 19 de diciembre del 2023, vamos a ver cómo está el panorama por aquí en Arequipa. Ahí podemos ver el paisaje titular del volcán. El 19 de diciembre del 2021, vamos a ver cómo está el panorama por aquí en Arequipa. El 19 de diciembre del 2021, vamos a ver cómo está el panorama por aquí en Arequipa.